¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me acompaña Blanca Nieves. ¡Hola Blanca Nieves! ¿Cómo estás? ¡Bien! Ella es Mariam y trae un hermoso vestido de Blanca Nieves. Y estamos haciendo este video porque Mariam y yo queremos mostrarles nuestra colección de... ¡Blanca Nieves! ¡Blanca Nieves! ¡Pero, pero, pero allá dice Blanca Nieves! Así es, aquí dice Blanca Nieves. Y esta es parte de la colección que les vamos a mostrar. Y es que esta caja de Animators es la que dio pie a que hagamos este video. Porque Mariam estaba súper emocionada. Miren, tengo de las Animators, aquí la de Peluchito. Esta, no sé de qué año es, porque realmente, miren, ya está borrado la fecha y todo. Sé que es de Disney Parks, pero no tengo la fecha de la edición, así que... Pero he estado investigando y es de las antiguas, así que me encanta. Tengo también, a ver, a ver, les muestro. La Animators, de las que vienen así, como de plástico, duro. ¡Veo, es de mamá mía! Están preciosas. Y tengo la versión de la cajita, donde vean el tamaño. O sea, esta es la misma Animators que sale, pero está aquí, chiquitita, chiquitita. Ya la vieron. Ahorita vamos a abrir la cajita para que vean. Bueno, la vamos a dejar casi casi al final del video. Les quiero mostrar también otra parte de la colección que tengo. Son de las figuras que han estado saliendo en los empaques de princesas. ¿Ya vieron? ¡Vean qué hermosa! ¡Como yo! Igualita a ti, mira como tu vestido. ¡Vean qué bella está! Y está la Reina Malvada, véanla. También cuando está ya de bruja, miren. Con la manzana. Acá ya está una manzana, acá ya está. Ajá. Con la mieda. Exactamente. Y ya da miedo. ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! Tengo al príncipe. María me se va a poner a jugar acá. Tengo al príncipe Flores. ¡Miren qué guapo! Sí se puede ver bien. A ver. Aquí está. Tengo también otras blanca nieves. Miren, acá está. Estas no sé de qué año son. La verdad, estas que les voy a mostrar son de tianguis. Entonces, no las he comprado en algún paquete, sino que vienen sueltas. Entonces, es un poquito difícil saber de qué año son. Pero están hermosas. Voy a hacer algunas tomas para irles mostrando para que ustedes vayan viendo la colección y vayan viendo los detalles. Porque ahorita, con todo el movimiento y el relajo, de repente se me va. Pero miren, ¿se acuerdan de las cajitas de Sonrix? Estaba esta pareja tan hermosa. Miren qué belleza. No, no, no. O sea, y la posición, agarrándole la mano. Me encantó. Y estas son de mi colección de... Uy, ya saben. Me falta la versión de la bruja, que creo que sí existe. La voy a conseguir para que también esté mi colección completa. Esta igual la compré en el tianguis. Estas son actuales. Salieron hace poquito. Es una versión en la que están como más niñas. Bueno, la cañera es de por sí era una niña. Pero todas las princesas salen en versión niñas. Y también están muy bonitos. También les queremos mostrar la colección de los Pink Size Heroes. Que están padrísimos. Miren a la Blanca Nieves. Mira, mira el príncipe. El príncipe. Es que María nos agarra. Le hicimos varias tomas porque María nos agarra para jugar. Y me los desaparece. Toma, te lo presto. Ahora sí. Y les muestro a los siete enanos. Vean esto. Se los voy mostrando de poco en poco. Aquí atreendremos dos. Ajá. Acá hay otros dos. Mira, uno, dos. Acá hay otros dos. Ya son seis. Y el último. Este de acá. Mira, los otros dos. Exacto. Y tengo a la bruja. Pero me falta la Reina Malvada. Uy. En esta versión no la tengo. Entonces si alguien sabe o alguien la tiene, por favor que me avise. Porque estoy interesada en comprarla. No la tengo y sí, la estoy consiguiendo. Me encantaría para tener mi colección. ¡Para decoración! Ándale. Por paquetería que me llegue. Y bueno, esta es prácticamente la colección de las pequeñitas. Obviamente, pues, no podía faltar mi Blancanieves en versión Barbie. Vean el tamaño. ¡Qué hermosa! Ahí ya dice Blancanieves. Dice Blancanieves. De hecho, ahorita María me está mostrando porque miren, tiene su etiqueta de cuando la compré. Ya tiene años. Y la compré en oferta. Miren eso. Tiene 40% de descuento. Pero, pero, mamá. Vean cuánto me costó. ¿Cuántos años va a cumplir? Sí. Ah, ¿cuántos años va a cumplir? Ahora te voy a hablar cuántos años va a cumplir Blancanieves. Y la compré hace ya bastante tiempo. Todavía hay en Liverpool. No sé si sea esta misma versión porque las van cambiando. Les van cambiando la caja y algún otro detalle. Ahí dice Blancanieves. Ahí dice Blancanieves. Entonces, pues, cuando salieron en promoción, aprovecha a comprarlas. Y tengo esta otra de la Reina Balbada. Miren, esta. Yo tengo esta acá. ¡Wow! ¡Chiqui paquete! Esto... Yo tengo el chiqui paquete. Esta la compré en Walmart en Riviera Maya. ¿Ok? No sé cómo llegó ahí. Me costó 250 pesos. De verdad, ya tiene rato. La caja sí está un poquito maltratada, así lo pueden ver. Pero es una pieza que vale... Miren, no, no, no. Me fascina. Es una de mis favoritas. Vean la manzana. Los detalles, la cara, la corona. Me fascina. ¿Dónde está la manzana? Mira, te la presto para que la veas. Y esta no la voy a sacar de la caja. Mira la manzana. Tampoco. Mira una manzana. Tengo a los enanos, a los 7, en este tamaño. Estos los compré en Bodega Urrera. Igual, o sea, ya tiene tiempo. Vean la cajita aquí nos muestra los 7. Traen un anillo, traen unas joyas. No, no, no. Es de esta colección. Vean esto. Están bellísimos. Es de esta colección. De la colección. Traen este... No, no, no. Traen la ropa de tela. Que me encantan. Tampoco los he abierto, ni los voy a abrir. Mira la manzana. María me se quedó emocionada con la manzana. Aquí les muestro. Miren, a tontín, gruñón. Me encantan. Y por último... Bueno, no por último, porque me queda... Me acabo de acordar. Miren, de este lado tengo más para mostrarles. Pero miren esta belleza. Este es de porcelana. Este es de porcelana. Este es de porcelana. Igual me compré las que llegaron a Mérida porque hubo una que no llegó, no la pude comprar. A ver, voy a ver si esta es... Máncambiebe. Esta sí la he sacado de la caja. Entonces la voy a abrir para mostrarles. Ahí está, vean. La voy a abrir para... No, esta no me la vayas a abrir, por favor. Es más, se la quitamos por acá. Miren qué belleza. Es esta hermosa. La carita está lindísima. Está blanca. Lindísima. El vestido, vean. No sé si trae los zapatos. Tal cual como viene en la caja, así está. Nunca ha sido jugada. Pero tienen los zapatos. Ahorita les dice a Mariam si tiene los zapatos. ¿Sí? ¡Sí! Sí tiene los zapatos. ¡Wow! También tengo de Bella, de Cenicienta, de Aurora. No recuerdo cuál más, pero le voy a ver otro video para mostrarles. Despacito, 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 porque su cabello tiene que estar impecable. En eso sí, soy muy exigente de que no se despeinen. Tiene su corona. Tiene su corona. Y ahora sí, les muestro. Hace rato María me preguntaba, ¿cuántos años tiene Blanca Nieves? Pues ahora, que en 1937 salió la película. Entonces, imagínense, saquen ustedes la cuenta de cuántos años tiene Blanca Nieves. Y miren, estos funcos que tengo de Blanca Nieves son este. No tengo Blanca Nieves. ¡Ah, sí! Son de la edición especial de los 80 años de Blanca Nieves. Entonces, aquí está con su ropa de campesita. ¡Mira la bruja! Pero les muestro en la parte de aquí atrás. ¡Mira la bruja! Están los siete enanos. ¡Uy, no te comas la manzana! ¡Uy, no te comas la manzana! Están los siete enanos. Me encantan. Y la bruja también. A ver, préstame la bruja, porfa. A ver, les muestro la bruja para que vean. Está bellísima. ¡Está bellísima! ¡Uy, sí! Y les voy a mostrar toda la colección completa para que vean. Voy a hacer una toma para que ustedes vean toda la colección. Esta, desde que salió, David fue el que me dijo, oye, ¿sabes qué? Cómpretelos todos. ¿Por qué? Es una colección, porque es una colección que luego no vas a poder encontrarla. Es decir, cuando ya quieras, si compras unos ahorita y cuando más adelante quieras comprar los otros o conseguirlos, ya va a ser imposible. Entonces realmente fue así como que dije, ok, va, cerré los ojos y dije, vamos. Y de hecho, él fue más que nada, nada más tenía que convencerme para decirme, sí, porque él fue el que me los compró, él los pagó, me los regaló. Ya saben, siempre me consiente. Pero, este, me encantó. Igual, en esta colección está la versión de la Blanca Nieves, miren, dónde está ya con su vestidito. Mira, ya me... Tiene un pajarito en su mano. Ya tiene en su mano. Tiene un pajarito, mira. Un pajarito. Sí. Y me encantó la versión de este tontín. Mira qué tiene en su mano. Fue edición especial porque tiene un beso en su frente. ¿Ya lo vi? ¿Sí se puede ver? Yo tengo un beso. Ah, en cambio, el otro, tengo los dos. El que no tiene el beso y el que sí tiene el beso en la frente. Y esa hace la diferencia. Y hace que sea edición especial y único. Así como que sí. Entonces, la verdad, esta colección me encanta. La he disfrutado muchísimo tenerla. Y pues, si a ustedes les gustan las colecciones, que me digan, por favor, para que yo sepa si les voy a mostrar más videos de colecciones de juguetes. Y para que vaya a mi colección, porque mi colección es muy grande, de verdad. Y tengo cosas guardadas que no están en exhibición. Que luego me encantaría mostrárselas. Así que, wow, con mucho cuidado, vamos, ahora sí que con mucho cuidado, vamos a abrir la caja de Blanca Nieves. ¿Les parece? Para, 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 para. Ay, es que también en los lados tiene cinta. Estaba completamente nueva. A ver, a ver, con mucha paciencia abrimos. Ahí está. Para cuidar también las cajas. Ay. Luego las colecciones. Espera, espera, espera. Espantito. Hay que cuidar la caja. En las colecciones hay que ser muy cuidadosos. Y de verdad, amo a Mariam. Para que yo comparta mi colección con ella. Y para que yo abra un juguete. O sea, de colección. De verdad que sí la amo. Ay, mira, para, para. Cuidamos la caja. Exacto. Vamos a mostrarle a la cámara porque ya nos vamos a despedir para irnos a jugar. Vean qué belleza. Trae los animalitos. ¡Oh! Trae un juguete sorpresa. No, no, no. O sea, tengo que mostrárselos. A ver, vamos a hacer esto. Despacito, despacito. ¡Mira qué tiene! ¡Mira qué tiene! ¿Qué tiene? Tiene un muñequito sorpresa. Sí. ¡Hola! Ahí está. Listo. Y ahorita ya, este, pude zafar a la Blanca Nieves. A la Blanca Nieves. A la Blanca Nieves. Nos falta sacar un caminito que está por acá. A ver. Un caminito. Vean. El puentecito. ¡Ay! A ver. Y la casita. Vean la casita. ¡Qué belleza! Está preciosa. ¿Puedo abrir? ¿Puedo abrir? ¿La abrimos acá? La abrimos, por favor. Sí. Ahora me falta sacar los muñequitos, que son los que están aquí arriba, y la bolsita. Uy, no puedo abrir. ¿No? Y les voy a abrir el paquetito sorpresa. ¿Es el que está acá? ¿Está bien? ¿La abrimos acá? ¿La abrimos acá? Ajá. Vamos a abrir el paquetito sorpresa para ver qué regalito nos trae. ¡Mira qué tiene! ¡Mira qué tiene! ¡Todo río! ¡Qué tiene! ¡Uy, qué es una sorpresa! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Wow! 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 ¡Vean qué hermoso! ¿Qué es? Es otro animalito más. Estaba allá dentro de la bolsita. Ajá. Estaba allá dentro de la bolsita. Adentro de la bolsita. Hola, ¿pero abrimos acá? ¿Abrimos acá? Sí, podemos abrirlo. Les muestro cómo es por la parte de adentro de la casita, miren. Adentro de la casa. Trae un protector. Creo que Mariam había intentado abrir la puertita y no podía porque trae un protector. Y ahora sí, Mariam ya está. Pero miren, listísima para jugar. ¿Verdad que sí, Mariam? Sí. Pero ahora dentro, ¿qué problema se pone la nieve? Y ya pude abrir la parte final donde están los animalitos. Se los muestro rápidamente. Se los muestro rápidamente. Ahí está, miren. Se muestra el pelito. Ah, ahí ya los muestra. Miren el venadito. La tortuguita preciosa. La ardilla. El conejito. ¿Y conejito? Sí, todos están bellísimos. Vean este. Ay, qué belleza. Son unas miniaturitas. Este es de ella. Ándale. Son sus animalitos de Blancañeves. Pero, 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 este también es animal. Y miren, así queda la casita. Aquí queda de este lado, así. Y aquí ya le pones todos tus animalitos para jugar. Aquí hay otro pajarito. Aquí está la mesita con el pie. ¡Au! ¿Por qué lejiste? ¡Au! Se me cayó. Aquí están las sillitas. La única que nos falta es Blancañeves. ¿Dónde está Blancañeves? Ay, el venadito, el que fue sorpresa. Ahí está, miren. Y aquí ya tenemos lista la colección para jugar. Estoy lista para jugar. Ay, eso veo que ya estás lista para jugar. Tómate, lo entrego. Ahorita jugamos. Y amigos, pues, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Les recuerdo sus me gustas, ya que con eso apoyan muchísimo nuestro canal. Es primera vez que nos ven. Ay, sí, claro. Gracias, Mariam. Gracias por haberme acompañado en este video. Hoy está caracterizada de Blancañeves, así que me encantó. Me encantó a mí también. Ay, qué bueno. Y si es primera vez que nos ven, nos invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Nos encuentran como Evenus Planet y como Mariposas Evenus. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto. Y recuerden que entre todos, podemos cuidar al planeta. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! ¡A seguir jugando! ¡A seguir jugando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Gracias!